Qué delicia los tamales de Laurita, impresionante, realmente la última vez que vino quedamos todos enloquecidos con sus tamales, Laurita, eh, quiero decirlo. Y le quiero decir a la gente que hoy me llevo dos a mi casa para el almuerzo, ya me lo prometió Laurita, eh, aclaro. ¿Vamos a cocinar? Ya. Vamos a cocinar entonces, concentradísima, tranquila, usted sabe lo que hace a la cuenta de 3, 2, 1. Hoy cocino por ti, Laurita, todos ustedes en la cocina. Ya. Vamos a empezar a mani... ¿Le alcanzo la hojita? Sí, la hojita. Perfecto. Señores, les voy a recordar rápidamente en su casa, para que tomen nota los ingredientes, para cocinar el mismo tamal que cocina Laurita, eh. Tomen nota, señoras, señores, en su casa, maíz pelado, pechuga de pollo, carne de chancho también, porque va a ser uno de pollo y uno de chancho, ajo en pasta, hile, cebolla blanca, sal, zanahoria, arveja tierna, hoja de achira, achiote, manteca, comino, hile. Por supuesto, todos los productos que utilizan los participantes, como ustedes saben, son productos hile, porque es una industria lojana, al igual que Laurita, al igual que la Casa del Tamal, es una industria lojana de especerías 100% natural, con las que el Ecuador se pone muchísimo más rico. Y siempre hacemos hincapié especial en el desarrollo comunitario que realizan los amigos de ILE, mediante cual hacen parte del proceso productivo a todos los agricultores de la zona. Gracias, ILE, más que nunca presente el día de hoy, Loja, con Laurita, con la Casa del Tamal, con los amigos de ILE. Y ahora sí empezamos a ver cómo manipula los elementos, Laurita. Una persona, ¿qué decir? Idónea, es poco, es una persona que la tiene clara, que trabaja de esto de toda su vida. 20 años con la Casa del Tamal, un clásico realmente en Loja, y ya se está haciendo conocido en todo el país. Gracias también a Hoy Cocino por Ti, se va haciendo conocido en todo el país. Laurita, ¿cómo fue que empezó ese emprendimiento hace 20 años? Hace 20 años comencé a hacer el tamal, la humita y el quimbolito. Quimbolito. ¿Y el quimbolito? Ok. Sí. ¿Y cuál sería más le piden, el de pollo o el de chancho? Nos piden el tamal de chancho y el de pollo. Y por igual, o sea, no hay uno más pedido que otro. Sí. El tamal de pollo es bastante... lo consumen. Bastante solicitado, digamos. Perfecto. Perfecto. ¿Y cómo fue que empezó con este emprendimiento? ¿Cuándo dijo, sabe qué, los tamales míos son los mejores de Loja, tengo que poner a un restaurante, porque de verdad la gente me lo pide todo el tiempo. ¿Cuándo fue que pensó en eso? Hace 20 años comencé a hacer, ¿y para qué? ¿Pero empezó con un restaurante o directamente a hacer a domicilio? No, yo puse directamente a la cafetería. De una, perfecto. Y luego, este... Tranquila, usted no se desconcentra. Yo si quiere puedo empezar a hablar con los chefs, vamos a hablar otras cosas. No quiero desconcentrarla, Laurita, usted tranquila. ¿Se siente bien? Muy bien, muy bien. Perfecto. Eso es lo importante, que se sienta como en su casa, señores, porque esa es la idea, que todos los participantes puedan de alguna manera desempeñarse tranquilos en la cocina para que no les jueguen contra los nervios. Y vamos ahora sí a meternos con los jueces, porque la gente tiene muchas preguntas para hacer. Permiso, me voy trasladando, señora, señor, para que empecemos a hacer preguntas a los jueces, a Felipe, a Luisito, a Dimitri, porque la gente nos pregunta cosas en redes sociales y queremos empezar con ese segmento que tanto me gusta a mí. Vamos a comenzar ya mismo con las preguntas de los jueces. Señores, por ejemplo, Carla dice, excelente programa, un saludo para todos. Mi pregunta es, ¿cómo hacer salsa de naranja que no me salga ácida, Felipe? Facilito. Yo te recomiendo que fundas un poco de azúcar en una sartén y una vez que esté fundida agregues crema de leche caliente y ahí a partir de eso uses jugo de naranja. Puedes poner un poco de canela, un poco de vainilla y te va a salir como una gastriz si pones un poquito de fondo de ave o fondo oscuro. Perfecto, perfecto. Vamos con otra preguntita de parte de la gente. Sakura Aniko Sedeño. Hola, buenos días, un beso a todos. Si quisiera que Felipe me envíe un beso, porfa, ¿cómo puedo hacer un arroz verde pero que no salga negro? Felipe, mandale un beso, pero... El beso y la recomendación. Sí, no, el beso lo es o solo. ¿A ver dónde? Ahí. Ahí, el besito, el besito. Cierra los ojos. No, no, ya se cala, yo no puedo creer esto. No lo puedo creer, estamos en un límite ya de tolerancia superado. Dimitri, ¿cómo podemos responder esa preguntita? Bueno, para que el arroz no se haga negro, el arroz verde, yo recomiendo primero hacer arroz blanco y al final licuar un poco de albahaca que esté blanqueada, es decir, agua hirviendo, albahaca, perejil, licuamos y mezclamos con el arroz que esté tibio y va a impedir de que se oxide y se haga oscuro. Perfecto, vamos con una pregunta para Luisito, a ver qué dice, por ejemplo, Tefita Armijos, dice, buenos días, felicitaciones por su programa. Mi pregunta es, ¿qué salsa quedaría bien con los chontacuros? Y algún tip para que me pueda, me quede delicioso. Muchas gracias, saludos desde Zamora. Luisito, los chontacuros son los gusanos. Los gusanitos. Bueno, para mí yo lo haría con una salsa de, por ejemplo, mantequilla quemada. Le doras a la mantequilla y le pones un poquito de limón al gusanito ya tostado al grill, como tú lo prepares, lo metes ahí con un poquito de limón y unas hierbitas. Te queda exquisito. ¿Qué otra forma se podría preparar un chontacuro, Felipe o Dimitri? ¿Cuál sería la forma? Nunca lo probé, la verdad es un plato que jamás se probó. A mí el chontacuro la verdad me gusta frito, tiene un gusto a mantequilla, tiene mucho gusto a grasa, es bastante rico. ¿Y sin ninguna salsa? ¿Directamente hay fritado? Yo lo he probado realmente solo frito y queda muy rico, también al grill queda bastante bien. ¿Y crudo también? Pues mucha gente lo come crudo. No me gusta a mí crudo personalmente. Crudo sabe mucho a palmito fresco, muy rico, no sabe mal. La sensación desagradable es cuando se mueve la boca, pero no hay otra. Y coincido con Luis que decía la mantequilla, por ejemplo, vivía en el oriente mucho tiempo y los chontacuros. Sí trabajé cinco años allá, entonces, pues vi cómo lo hacía la gente de allá y lo que hacía era poner aceite, un poco de mantequilla, cebolla y nada más. Salteaban los chontacuros y estaban... En criollitos, digamos. ...deliciosos. Solo sal y nada más. Muy rico. Seguiremos con una última preguntita para cualquiera de los jueces. Majo Neira nos dice felicitaciones por el programa, es genial. Me gustaría saber qué debo hacer para que al momento de hacer yapingachos no se me deshagan en la sartén. Muchas gracias. ¿Quién quiere responder los tres? Cualquiera que tome la palabra. Yo. ¿Vos? Feliz. Bueno, en el yapingacho es importante que tenga la papa buena consistencia y a partir de eso una sartén que tenga buena temperatura. Dejar que se haga la costra y una vez que esté hecha la costra dar la vuelta. Porque si la costra no está hecha, al momento de separarlo se van a romper. Perfecto. Muchas gracias a los jueces. La gente sigue haciendo preguntas. Pilas ahí porque en un instante vamos también nuevamente a meternos con las respuestas de los jueces. Quedan cuatro minutos treinta segundos para Laurita. ¿Cómo está Laurita? ¿Cómo bien, Néstor? Muy bien. ¿Necesita el café? Sí, para hacer el café. Perfecto. ¿Cómo le dice usted a este filtro? Yo le digo filtro, por ejemplo. ¿Cómo le dice...? Filtro. También filtro. Dimitri, ¿cómo le decía usted a esto? Chuspa. Perfecto. Laurita le dice como yo, filtro. Somos más sencillos nosotros. Más fácil. A ver, Laurita, ¿cómo estamos? ¿Con el cafecito? Bien, ¿eh? ¿Está tranquila? Sí. ¿Viste que yo hablo con los jueces para que usted no se ponga nerviosa? Yo trato de colaborar, como me pidió. Señores, vamos a recordar algo muy importante porque todos nuestros participantes y nosotros, antes de venir al programa, hacemos todas las compras en supermercados Santa María. Todos los locales abiertos desde las ocho de la mañana. Más de veinte locales alrededor de todo el Ecuador. Con muchísimos descuentos y promociones para que usted disfrute, para que ahorre mucho dinero. Y siempre remarco algo muy importante porque tiene precios mayoristas. Y mientras más usted gasta, más ahorra. Amigos, aprovechen supermercados Santa María. Ahora sí, vamos a meternos directamente en estos últimos tres minutos treinta segundos para que ahorita termine. Ha hecho tamales como para todo el canal, le digo, ¿eh? Claro. O sea que me puedo llevar dos tranquilamente para el almuerzo de mi casa. Claro, para que se sirva. Claro que sí, hoy me llevo, ¿sabes cómo? Yo ahorita me preparo una bolsita, ¿eh, compañero? Me estoy llevando el almuerzo. Últimamente hacen tanta comida. La verdad, me encanta esta temporada de huelcas, ¿eh? Con comida abundante. Laurita, el tamal, pregunto. El de cerdo, ¿por qué eligió cerdo y pollo? ¿Se puede hacer mixto o hacer con las dos carnes dentro del mismo tamal? También se lo puede hacer, sí. Sí, pero hay personas que les gusta el tamal de chancho, hay personas también que les gusta el tamal de pollo, entonces por eso se hace el tamal de chancho y el de pollo. Por separado, digamos. Por separado. ¿Pero se lo pide mixto en el restaurante? También se lo hace. Perfecto, perfecto. Muy interesante. ¿Cuál es la característica principal del tamal lojano? ¿Tiene alguna diferencia con el tamal de otras zonas del Ecuador, por ejemplo? Bueno, nosotros por lo que lo hacemos al tamal con el maíz molido, entonces hay personas, por ejemplo, que acostumbran por la costa el maíz sabroso, sabroso creo que es el maíz. Sí, de hecho en la costa, bueno, justamente ayer estábamos probando el bollo que tiene verde básicamente en vez de maíz, esa básicamente sería la diferencia entre el bollo y el tamal. Sí. Sí, y le pregunto algo, ¿el proceso del maíz tiene alguna particularidad? ¿Usted lo hace de alguna manera en especial? El proceso del molido del maíz, digamos. Claro, nosotros por ejemplo lo pelamos al maíz, luego lo lavamos, luego lo ponemos a escurrir y luego se lo muele, de ahí se lo prepara. Perfecto. Usted me decía que estaba nerviosa, que no quería hablar mucho, pero la veo con una tranquilidad, con una solvencia. La verdad que no la veo nada nerviosa, Laurita, quiero decirlo. Laurita que tiene cuatro bisnietos, hablamos un poco antes de comenzar el programa, me contó un poquito de su vida. Doce nietos tiene, Laurita. Sí, doce nietos. Doce nietos, cuatro bisnietos, familia numerosa. Si Laurita no sabía cocinar tamal, no sé qué iba a comer a toda esta gente. ¿O no? ¿Cómo hacemos darle a comer a tanta gente en la familia? Laurita, dígame si necesita algo, le puedo colaborar, con mucho gusto. Sí, ya, para ponerle, para servir el cafecito. Sí, quiere que lo sirvamos, se lo alcance para que usted lo sirva. Vamos a poner aquí los, ahí le paso el platito, un segundo. Ya mismo vamos a quitar, ¿esto lo podemos quitar, Laurita? ¿Sí? ¿Esto lo quitamos? Sí, sí, sí. Perfecto. Le voy a poner el platito acá, queda un minuto, Laurita. Ya empieza a emplatar porque queda nada más que un minuto. Por favor, el café no se importa porque no es parte de la competencia, digamos, así que lo podemos servir en la mesa. Tranquilamente, ocúpese del tamal, que eso sí importa. Es imperiosamente necesario que se haga eso antes de que el reloj llegue a cero. No se me queme, por favor. Ahí está. 40 segundos, estamos bien, estamos bien, lo tenemos perfecto. Le pregunto, usted me dijo que iba a ser de pollo y de chancho. De chancho. ¿Cuál es cuál, digamos? El de pollo. Puso uno de cada uno, por si acaso, ¿no? Para que prueben los jueces ambos tamales. El de pollo, estamos... No, es delicioso se ve esto, no, 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 espectacular. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es el de chancho? ¿Quiere que le colabore? Este es el de debajo. ¿El de debajo? A ver. El conductor se está por quemar la manito en este momento. Ahí va. Ahí está, perfecto. 11 segundos quedan, Laurita. Ahora sí le pido que se apure porque estamos con muy poco tiempo. En todo caso, ponga uno y uno. Uno de pollo, ahí está. Uno de pollo y uno de chancho, listo. Ya. Y este lo dejamos aparte. Perfecto, así lo emplatamos mejor. Cero. Llegamos justo, se acabó el tiempo. Venga, tranquila, por aquí. No se me haga problema, ¿eh? Tranquilita que ya estamos bien con tiempo. El cafecito. El cafecito yo se lo sirvo, no se preocupe. Vamos a colaborarle con Laurita para que el cafecito también sea parte de esta mesa que ha preparado Laurita con mucho amor de parte de la Casa del Tamal. Directamente.